Aquí está, estamos grabando. Bueno, nos doy la bienvenida a nosotros mismos a nuestro evento, esta jornada sobre el pensamiento de Stellars. No sé, Laura, si querés arrancar a vos, yo había preparado una cosa muy mínima de presentación general. Empezá vos, empezá vos. Bueno. Yo tengo dos palabras. ¿Cómo, cómo? Yo tengo dos palabras en contra de las calumnias de Daniel. Dos palabras, bueno, bueno. No, está bien. Quizás voy a ser un poco más breve de lo que había pensado, dado que estamos empezando unos minutos más tarde. Lo que yo había pensado, dado que los trabajos, en buena medida, hablan por sí mismos, y lo que habíamos charlado en el grupo, era simplemente hacer una referencia general, a partir de unos pocos ejemplos, como para refrescarnos la profunda influencia que tiene Stellars en el pensamiento contemporáneo, y en autores de la filosofía contemporánea de diversas tradiciones, incluyendo autores continentales como Habermas. Entonces, simplemente un recordatorio en esa dirección. Tenemos algunos ejemplos más bien obvios, como la influencia de Stellars en Rorty, a quien estuvo ligado profesionalmente a título personal, pero que además tiene eco en uno de los principales capítulos de Rorty en la filosofía y el espejo de la naturaleza, cuando retoma la crítica al mito de lo dado y a la confusión entre relaciones lógicas y un análisis empírico causal de nuestras representaciones, para criticar buena parte del marco conceptual epistemológico de la filosofía moderna, que Rorty luego ve continuado en buena parte de la epistemología del siglo XX. Ese sería como uno de los primeros ejes que nos recuerdan la profunda influencia del pensamiento Stellarsiano, esta cuestión de cómo establecer, sin confundirlas entre sí, una relación entre un análisis lógico y un análisis empírico causal de nuestras representaciones. Tenemos un segundo ejemplo, un segundo exponente de la influencia y de la actualidad de Stellars en el pensamiento de Brandon. Recordemos que Brandon además le dedicó específicamente su libro del paso del empirismo al expresivismo a la herencia Stellarsiana, lo subtituló Brandon Reed Sellars justamente, que retoma de Sellars la idea de una ruptura con el factualismo, una ruptura con la idea de que todo discurso inteligible solo puede describir hechos y en consecuencia reivindica como dimensión diferente del discurso aquella que se ocupa de reconstruir el marco conceptual sobre el cual hablamos de hechos en el mundo, que es irreductible al anterior, este sería como el segundo ejemplo obvio de la actualidad del pensamiento de Sellars. Un tercer caso que se podría mencionar para seguir mapeando un poco esta herencia sería el eliminativismo de los Churchland, de Paul y Patricia Churchland, que llevan un paso más lejos que el propio Sellars, la cuestión de la relación entre las imágenes manifiesta y científica del mundo, dando un paso que el propio Sellars se negaba a dar en la línea de la supresión, de la posible supresión a partir de los avances de la ciencia empírica de nuestra autoconcepción como sujetos cognoscentes y actuantes. Otro ejemplo que me parecía interesante, un poco en contraposición con este, es la apropiación que hace Habermas del esquema imagen manifiesta, imagen científica, en un artículo de Habermas del 2007, llamado Cómo reconciliar el dualismo epistémico con el monismo ontológico, que justamente lo que reivindica de Sellars es precisamente el hecho de que la imagen manifiesta que nos da sentido en nuestro discurso normativo acerca de agentes, no puede ser reducida a la imagen científica, y acá Habermas hace empalmar estas consideraciones selarsianas con la noción apeliana de contradicción performativa, y por último, en diálogo crítico con esta lectura de Habermas, la apropiación que hace Ray Brassier, uno de los exponentes del realismo especulativo, que justamente en la dirección opuesta a la Habermasiana va a decir, bueno, mirá, el hecho de que le otorguemos prioridad normativa a la imagen manifiesta no puede implicar dejar de lado que para Sellars hay una inequívoca prioridad ontológica de la imagen manifiesta, como recordamos en su dictum de que en la dimensión de la explicación y descripción del mundo, la ciencia es la medida de todas las cosas. Me parecía interesante mencionar sobre todo este último intercambio para ver cómo muy polémicamente puede leerse a Sellars en direcciones incluso contrapuestas, tomando el mismo texto, los mismos conceptos, las mismas consideraciones, para lecturas fuertemente enfrentadas entre sí, a propósito de problemas tales como el naturalismo, o la posibilidad de hacer figurar nuestra autocomprensión dentro de una descripción monista de la realidad. Entonces, simplemente eso habíamos pensado como tirar como puntapié un recordatorio de la influencia del pensamiento sellarsiano, y desde ya el recorrido en concreto, la exploración en concreto de este terreno va a ser algo de lo cual se van a ocupar los propios trabajos, de modo que no agregaré mucho más a lo que me fue encomendado en esta dirección. Así que bueno, me callo, le cedo la palabra a Laura, nuevamente nos doy la bienvenida a todos, y espero que tengamos dos días de fructíferas discusiones alrededor de estos temas. Bueno, buenísimo, gracias Claudio. Yo también nos doy la bienvenida entonces. Como ya Claudio ha hecho mucho mejor de lo que yo podía hacer, la caracterización del impacto de sellars. Voy a saltear todo lo que iba a decir al respecto, y en realidad solo quería comentarles que, aunque yo no estuve en la organización de este evento, por lo que sé, todo el trabajo lo han hecho otras personas hasta ahora. Sí lo seguí, sí lo seguí de cerca desde que Daniel y Federico empezaron a discutir esta posibilidad, y sí me pareció a mí, y me consta que a otras personas del grupo de conceptos, es una posibilidad que nos entusiasmó mucho, y nos entusiasmó mucho un poco porque, por las razones que se acaban de dar, Sellars fue un filósofo, bueno un gran filósofo, un filósofo lleno de ideas difíciles, pero muy agudas, muy innovadoras, que han tenido un impacto muy fuerte, que han tenido un impacto muy fuerte, creo, sobre nuestras comunidades, pero sobre todo porque era especialmente interesante poder, me parece, trabajar en colaboración con un grupo dirigido por Fede, porque Federico ha sido un amigo nuestro todos estos años, porque ya hemos hecho algunas actividades de colaboración con él, y lo voy a contar así como yo lo pienso, pero me parece que descubrir que tenía todo un grupo de gente joven que estaba trabajando en temas tan próximos a los que nosotros estamos trabajando, cuando tantas veces es difícil encontrar esas comunidades porque son cosas tan específicas, bueno, fue todo un hallazgo, muy afortunado, y espero que podamos, que esta sea la primera de esas colaboraciones y que podamos tener muchas otras a futuro, creo que puede ser muy potente, y creo que que se enmarca dentro de, y esto es lo último que voy a decir, a lo que a veces hemos hablado con Daniel, con Federico, con Mariela, y que sé que comparten muchos miembros de nuestro grupo, se enmarque dentro de un trabajo que hay que seguir haciendo de fomentar la discusión y la colaboración entre distintos grupos a lo largo del país, de filosofía analítica y de filosofía pragmatista, para leernos más, para conocer mejor lo que hacemos, para hacer mejor filosofía, pero sobre todo de esta manera global, colaborativa, etc. A veces es difícil de hacer esos puentes cotidianamente, creo que este evento va a ir en esa dirección, y esperemos que haya otros. Así que eso, yo, muy entusiasmada, con eso, me callo, y los dejo a los que prepararon cosas para decir. Bueno, muchas gracias Laura, muy amable. Entonces, bueno, sin más preámbulos, y cumpliendo con el cronograma, estamos corridos solo en dos minutos, así que estamos bastante bien, vamos a empezar con la primera comunicación de hoy, Daniel nos va a hablar sobre algunas reflexiones sobre el conocimiento observacional en CELARS, y a continuación, Pedro Martínez Romagosa, de nuestro grupo porteño, va a ocuparse de la discusión. Gracias Claudio, gracias Laura por las palabras de bienvenida. Voy a compartir pantalla, un PowerPoint. Perdón, Daniel, que te habilité para compartir. Una cosa que obligamos a decir es que pensamos más o menos 30 minutos expositores, 15 discutidores, y 30 minutos de discusión. Está bien. Para todos esto. Y ahora en más.